El día en que se rompe el freno y el miedo alcanza al opresor Y ahora se ha oprimido salzando el puño, sintiendo que al fin se escuche su voz Las recrépidas estructuras del capitalismo Descubidas ante nuestro empuje, unidas en el abismo Rojos en el amanecer, el día de la victoria Conscientes de nuestro poder, el día de la victoria Rojos en el amanecer, el día de la victoria Conscientes de nuestro poder, el día de la victoria Depositamos nuestra fe en la partida de la historia La rendición dejó cicatrices en nuestra memoria Daremos mayonetas a quienes proponen reconciliación La violencia será el vatón de la revolución Rojos en el amanecer, el día de la victoria Conscientes de nuestro poder, el día de la victoria Rojos en el amanecer, el día de la victoria Conscientes de nuestro poder, el día de la victoria Acabaremos con el viejo mundo Y con sus dioses eternos Ni el hambre, ni la naturaleza No puede detenernos No va a ser de amanecer El día de la victoria Conscientes de nuestro poder El día de la victoria Rojos al de amanecer El día de la victoria Conscientes de nuestro poder El día de la victoria